hola mis bellas qué tal espero que estén muy bien mi nombre es olivet y os doy la bienvenida aprendí perfumística bueno chus y chicas hoy os traigo un nuevo temita sé que estuve mucho tiempo inactiva pero ya estamos aquí de vuelta y ya os contaré mis razones enseñaros estos perfumes que para mí fueron una estela impactante perfumes que yo he halagado siempre hablamos de los perfumes que me han halagado pero cuando se trata de los perfumes que yo pare a esa persona para preguntarle qué perfume llevas es muy raro verdad ver por aquí por youtube y bueno y si quieres saber cuáles son estos perfumes quédate y empezamos vamos a estar con el videíto y con estas historias 100% reales que me han pasado a mí y bueno y quería pedirle disculpas por por estar inactiva sobre todo en youtube lo que pasa que me estaba tomando un descansito por esto lares de aquí de españa hacía mucha calor y estaba súper agobiada y ya por fin llegó el otoño también estuve liada con el tema del cole de los niños porque aquí en españa pues el colegio empieza en septiembre y bueno y muchas cositas también que entrelazaron estaba desanimada totalmente para hacer vídeos y no no me sentía así inspirada ni animada pero ya estamos aquí de nuevo así que os voy a contar estas historias que me han pasado que yo he preguntado qué perfume llevas no es que me pare ahí en una esquina y empieza a preguntar no pero son cosas así del día a día que vas haciendo y de repente dices guau qué rico huele es tu perfume no como dije al principio que siempre hay vídeos de perfumes que me han halagado pero yo creo que este es el primer vídeo de perfumes que yo he halagado vale entonces vamos a empezar con la primera historia esto me pasó cuando me dejaron a la perrita a duna que yo le enseñé en algún vídeo por aquí una perrita que estuve cuidando por unos días porque una amiga me la dejó yo tenía que bajar la duna bueno yo vivo en un tercero y tenía que bajarla a darle su paseíto para que haga su pie y sus cositas y entonces un día de esos pasa una chica con su perrita y de repente me deja un olor súper bonito un olor muy amigable me olía así como a talquito no sé de repente yo dije me huele como a bebé pero un bebé diferente y y entonces estuvimos ahí hablando porque ella también tenía una perrita y ahí intercambiando palabras no hablando cosas de perros y de repente yo digo hay que bien huele su perfume le pregunto mira qué rico huele tu perfume qué perfume llevas y ella me dice es un perfume de adolfo domínguez recordaba uno que ya había olido y que lo tenía en mi lista de deseos y entonces yo le digo no es el perfume azar de adolfo domínguez es ese me dice y me hizo mucha gracia porque es una fragancia muy deliciosa mira estábamos en la calle y ella al pasar me dejó su estela ese airecito que venía con un olor tan rico tan agradable y la verdad que me quedé sorprendida porque no sé yo creo que nunca escuchado de esa fragancia que tiene una estela amplia y para mí sí que lo tiene vale yo os hablo era más o menos era un día así fresquito no hacía tanto calor y pues es un perfume que huele delicioso lo voy a estar poniendo por aquí por este ladito y claro que tuve que ir de nuevo por la perfumería para hacer este vídeo y olerlo de nuevo y es una fragancia deliciosa es un perfume que tiene una frescura que lleva flores también tiene algo de dulzura y sobre todo es una fragancia que me transmitía mucha calma tranquilidad es un perfume amigable de estos que que te llama la atención por el olorcito que tiene a la vez también lo sentí muy tierno y es una fragancia que también me lo recomendó mi amiguita alicia de adictas a los aromas y bueno este sería la primera historia es azar de adolfo de este perfume que me impactó por su estela por su proyección súper intenso esto me pasó en mayo al crucero que fui que ya os conté fuimos un grupo de personas grupo de amigos pero en la cual también había personas que yo no conocía que eran amiga de alguna amiga mía vale que recién la estaba conociendo entonces yo recuerdo siempre su perfume creo que ella llevó dos o tres pero ese perfume me llamaba la atención porque cada vez que ella pasaba me dejaba una estela una estela atrayente una estela amplia pero sobre todo cuando ya era por la tarde era la cena pues tomábamos una copita y no una una piña colada tal y de repente estábamos así puras mujeres y me venía su olor su fragancia era la que más destacaba mira yo sé ese ese día de lina y la verdad que yo creo que opaco a mí de lina así que me lo percibieron porque me dieron cumplido pero yo le sentía súper intenso esa fragancia un floral así como como muy conocido ya no como nada innovador un perfume que nunca haya olido no sí sí que ya sabía yo yo decía a mí me huele algo que ya lo conozco pero no no me doy cuenta porque seguro que no lo tengo en mi colección entonces le pregunto y le digo mira qué perfume lleva si todas les preguntamos porque la verdad que olía olía intenso y me dice bose viva de valentino y entonces luego por la noche yo le digo pero cuál es es el primero el intenso y claro como ella no sabía y me dice luego vamos a mi camarote y te enseño me llevó a su camarote y era una muestra así más o menos no era una muestra perdón era un día uno de estos perfumes de bolso pequeños y cuando era era el normal el bose viva normal y me quedé impactada porque es un perfume que cuando yo lo lee la verdad que no no es que me volviera loca si me gustó pero sé que había muchas críticas que era más de lo mismo que ya aburre que siempre igual que se parece a otras fragancias y la verdad que a mí me gustó mucho en ellas que incluso para mí y yo claro a veces uno se deja llevar por las críticas y yo no lo pruebo yo lo probé así por encima y te dije va no 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 y la verdad que no descarto en algún día comprarme lo vale porque es una fragancia muy llamativa un perfume que yo le llamaría un perfume de fiesta para llamar la atención porque tiene intensidad una proyección barba a pesar que fue un perfume muy criticado la verdad que yo y la siguiente historia es una vez así paseando por por la calle me dan un volante una señora se acerca a mí me dice mira te entrego este volante porque hay una hay un nuevo método para adelgazar y no sé qué rollo no claro a mí me vio pues gordita y bueno yo sé que el único método para adelgazar es dejar de comer es saber bien alimentarse pero bueno a veces uno necesita ayuda y bueno la señora así toda ella me dio el volante y hasta que nada me dijo mira te dio una cita sin compromiso tal y yo le dije vale pues nada no y deje para ayudarla entonces este quedamos ese día no sé qué día me puso sé que era verano y fui a su oficina y cuando ella me abrió la puerta la verdad que tenía un olor tan bonito un olor como fresco un olor así como muy al limpio y yo decía que bien huele y así hablando ella me explicaba todo lo del método que era herbalife y entonces yo no podía concentrarme porque me venía su olor su olor a ver ella estaba en su escritorio yo detrás y me venía un olor tan rico y hasta que no pude resistirme yo decía no me puedo concentrar lo que me estás diciendo porque necesito preguntarte y entonces le digo qué perfume llevas y me dice ella y me regaló mi esposo no sé cuál es ese que es uno de victorio gluquino y tal pero te voy a mandar la foto y me mandó la foto y en este perfume de que porta por aquí también os voy a dejar y es el perfume de azar de victorio gluquino mire es un perfume muy baratito que cuesta sobre 10 euros y la verdad eso proyecta eso tiene buena estela ver no es una bomba pero si tú te acercas a la persona como yo en este caso que estaba al lado de ella olía súper bien de verdad que es un perfume sé que la nota que más destaca es lazar la flor de naranjo si no me equivoco pero es un perfume de estos frescos de estos que tienen intensidad en verano ahora no en invierno no te puedo decir así que victorio gluquino de azar es una fragancia la verdad que me dejó impactada a su estela y sobre todo por su precio y la siguiente historia me pasó este fin de semana y bueno este fin de semana estuve por los madriles y una de mis mejores amigas pues me recogió quedé con ella y entonces yo le mando un mensaje mira estoy en tal sitio a ver si me recoge estar y me dice espérame unos 20 minutos que termino de comer con mi padre y ya voy para allí entonces ella me recogió con su con su pareja y cuando yo subí al coche madre mía como olía ese coche y entonces yo digo este perfume yo como siempre obsesionada le digo hoy tu perfume priscila como huele entonces le digo es chanel porque a mí me olía un perfume elegante un perfume fino me olía así como un perfume de estos que huelen a caro no de una mujer así como una mujer pija mi amiga no lo es pero me olía así y entonces éste le pregunto es chanel y me dice no no es chanel y yo hoy dios mío que mal quede con lo que sé mucho de perfumes sobre todo diseñadores de nichos no sé tanto hay que humildad tengo y bueno ella me dice el que llevo es el miss dior y entonces claro cuando fuimos a su casa ella me dijo mira es este 10 mis dior el hielo de parfum y ese perfume de verdad chicas que rico huele lo probé a rosas a ver es un perfume que en sí a mí nunca me gustó como me quedaba en mi piel vale porque yo sentía como que me hacía doler la cabeza lo sentía un poco intenso y en ella quedó súper rico y la verdad que es un perfume que tiene proyección que tiene estela las rosas que lleva son rosas naturales es un floral qué casualidad que en este vídeo os estoy enseñando sobre todo de perfumes florales es muy bueno algún perfume floral dulce sí que sí que lo hay pero súper de las formulaciones en la verdad que no te puedo decir de qué año era ese perfume y lo único que sé que le olía todo el coche y ella me dijo que se lo echó sobre las 11 de la mañana imagínate ya me recogió 6 de la tarde y eso como olía entonces para mí tiene una estela impactante una estela atrayente seductora muy bonito ese perfume la verdad que bueno yo lo voy a probar de nuevo en mi piel a ver qué tal qué tal si me dice me gusta así que estela y proyección yo le doy un 10 en dos perfumes de chicos vale si no os interesa vale pues besitos y gracias por llegar hasta aquí y bueno y si os interesa son perfumes que le pueden regalar a sus parejas a su papá que se dio para un regalo pero ya os digo que para mí son unos perfumes clásicos pero que huelen que son perfumes que en realidad yo siento que valen la pena que a mí me volvieron loca de verdad son perfumes de chicos de hombres y esto me pasó cuando antes trabajaba en una tienda y eso fue os hablo hace dos años por lo menos un cliente entra yo estaba en caja y pues me pregunta por unos libros de repente cuando él entró me vino un olor un olor súper intenso un olor súper rico y yo dije madre mía que es este olor como huele me encanta y claro yo a los clientes pues no voy a estar preguntándole oye qué perfume llevas no no hay que ser un poquito más discreta así yo dejaba todo solo en la tienda yo iba detrás de él porque de verdad que me encantó y yo decía dios mío qué perfume llevará que no me doy cuenta cuál será pero era un olor así como clásico nada juvenil no porque él no era un chaval él era joven pues yo le echo a partir unos 30 años así y la verdad que inundó toda la tienda de su perfume de su de su proyección de su es que para mí olía como especias maderas también era algo dulzón entonces hasta que no pude resistir y le tuve que preguntar le tuve que decir mira perdona qué perfume llevas y él estaba con su con su pareja con su mujer que se yo y entonces el chico se quedó así como mirándome un poco raro a pesar que era un cliente habitual me quedo así como no sé yo creo que se quedó mirándome pensando cuál se había echado y entonces él me dijo egoís de echan y claro yo decía cuál de los egoís será porque yo la verdad no tenía ni idea que habían dos o tres no recuerdo bien y fui por ahí por séfora lo lee y yo tenía que reconocerlo entonces era el egoís el clásico el primero que por aquí también va a estar la imagen y la verdad que es un perfume madre mía de verdad que yo lo recomiendo es una fragancia que que también está en la lista de deseos de aquí de la casa para mi pareja es un perfumón es súper elegante yo creo que es un perfume también como para seducir de para que los buses de noche lo sentí así muy elegante no como para diario a ver ese día y ya bueno ya sé que cada uno se echa al perfume cuando lee la gana pero bueno y la verdad que me encantó me encantó egoís es un vamos es que lo recomiendo porque es brutal vale ahora ciegas no ninguno de estos perfumes prueben la siguiente historia que os voy a contar esto me pasó en una discoteca de madrid azúcar vamos a promocionar aquí a la discoteca de salsa y bachata de azúcar no me pagan por favor pero bueno me gusta porque aquí trabaja un amigo recuerdo cuando llegué estaba el portero ahí en bueno la entrada donde más va a estar el portero y nosotros pagamos nuestra entrada y de repente me viene un olor muy interesante un olor cautivador lo llamaría yo super rico y yo decía madre mía como huele este hombre y yo como siempre es que tengo un olfato muy fino hay daniel es la segunda vez que me interrumpe cuestión que me venía un olor así tan rico tan seductor y le pregunto mira qué perfume llevas y yo es que no me puedo resistir no es que antes preguntando todo el mundo pero cuando es un olor así muy interesante y dices guau esto lo tengo que saber entonces me dice es uno de sadique y voltier me dice algo así el nombre pero yo te voy a enseñar la foto le digo vale pues nada estoy adentro tal no y el chico a ver recuerdo que tampoco era un jovencito era un señor era un señor joven vale yo le echo el 35 38 años y el portero pues es a mí es colega de un amigo y entonces se acerca y me dice mira y me llama mira y me enseñe el móvil y hasta que me enseñó la foto del perfume que es este que voy a estar poniendo por aquí el videíto también y este perfume chicas huele espectacular mira tengo por aquí el nombre creo que es lo anoté es this is him y este perfume me impactó me impactó por la por lo bomba yo siento que era como una bomba porque cuando llegué eso como lía y cada vez que se movía y daba así el cambio ay dios mío qué rico así que lo recomiendo mucho sé que lleva canela sé que lleva especias no sé para mí era un amaderado dulce pero delicioso delicioso así que también no descarto en comprarlo sé que oí que es un perfume que lo van a descatalogar así que por favor chicas y chicos si me ven conózcanlo y si pueden pues háganse con un repuesto porque la verdad que creo que vale la pena así que hasta aquí serían mis historias de perfumes que yo he halagado de perfumes que yo he dado cumplidos que tuve que parar a la persona y decirle oye que pero chicas muchísimas gracias y llegaste hasta aquí muchísimas gracias por verme nos vemos en el próximo vídeo y quiero que me cuentes por favor algún perfume que tú has halagado por lo menos uno pongo por aquí por favor que yo siempre te leo te doy el corazoncito los mando muchos besitos y chao